Este fin de semana se celebró la boda del hijo de Adela Micha, Carlos Gottlieb Micha, cuya celebración estuvo llena de excentricidades. Acudieron cerca de 600 personalidades del ámbito político del espectáculo. Gottlieb Micha hizo celebró con decoración al estilo de 50 sombras de Grey. Pero esto no fue lo único que llamó la atención, pues de acuerdo con el portal SDP Noticias, era evidente derroche de dinero del hijo de Adela. También optó por un menú nada despreciable pues hubo caviar, queso brí y pescado con hongos y arroz, además de una gran gama de postres, vino y champán. Adela lució un elegante vestido de noche color dorado, grandes pendientes y maquillaje a cargo del maquillista Jorge Beltrán y Baikman.